Hay un lugar en el cual yo descanso En ti mi Dios, mi oportuno socorro Mi perdición por tu amor cancelado Solo tú No temeré, tu amor me sostiene En el dolor, mi alivio y fuente De salvación, tu amor es por siempre Solo tú Puedo descansar en tu fidelidad Solo tú me das la paz que me sostendrá Puedo descansar en tu fidelidad Solo tus promesas son las que me sostendrán Solo tú Solo tú Hay un lugar en el cual yo descanso En ti mi Dios, mi oportuno socorro Mi perdición por tu amor cancelado Solo tú No temeré, tu amor me sostiene En el dolor, mi alivio y fuente De salvación, tu amor es por siempre Solo tú Solo tú Puedo descansar en tu fidelidad Solo tú me das la paz que me sostendrá Puedo descansar en tu fidelidad Puedo descansar en tu fidelidad Solo tus promesas son las que me sostendrán Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Inmovible Inmovible Invencible No me alejaré En ti descansaré Inmovible Invencible Invencible No me alejaré En ti descansaré Puedo descansar en tu fidelidad Solo tú me das la paz que me sostendrá Puedo descansar en tu fidelidad Puedo descansar en tu fidelidad Solo tus promesas son las que me sostendrán Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú ¡Gracias!